Aquí viene la bamba, aquí viene la bamba de Santa Cruz Aquí viene la bamba, aquí viene la bamba de Santa Cruz Aquí viene la bamba de Santa Cruz, una tierra muy vieja Una tierra muy vieja ¿Qué tal amigos de Hola Veracruz y de Grupo Es Noticia? Toda la cadena digital que nos acompaña en esta entrevista especial Que bueno, no podíamos dejar pasar esta grandiosa oportunidad estando aquí en Señores Perros Un lugar muy chico en donde ustedes pueden venir a disfrutar en familia, con amigos o con quien ustedes gusten Ya me pone nervioso nuestro invitado de este día Pero antes de presentárselos quiero enviar un saludo a todos nuestros amigos de Álamo, BMTV, Canal 12 que los acompañan en cada transmisión y por supuesto a Radiosa Medios Digitales es hasta el puerto de Veracruz que ya llegamos allá, un saludo a todos ellos y por supuesto a nuestros amigos de Tuxpan a través de Imagen del Norte Noticias y sin olvidar a nuestros amigos de Jalapa Foro México un saludo enorme y también a nuestros amigos de Perote a través de Gente Veracruzana y obviamente toda la cadena digital noticiosa que siempre hace posible que nuestras transmisiones lleguen a todos los rinconcitos de nuestro amado Veracruz y nuestro amado México Ahora sí, le damos la bienvenida digo, se había hecho mucho de rogar pero ya lo tenemos aquí más tarde que nunca y este era el momento preciso Juan Jesús Martínez yo fíjate que les estaba cambiando el nombre hasta ratito pero ya lo dije bien lo dije muy bien ex integrante de la voz México llegó hasta las finales de este reality una voz impresionante que cada vez que lo presenciamos se nos enchina la piel y pues hoy tenemos el privilegio de que estés con nosotros muchas gracias gracias, a fin se nos hizo una entrevista a fin se nos hizo a nosotros en la hora de salud porque yo siento como que después de salir de la voz México ya es una estrella ya es una personalidad importante en el estado de Veracruz y en el país porque no por nada llega hasta las finales muchas gracias, muchas gracias que bueno, que bueno que ustedes así lo noten realmente que el trabajo que uno hace es que les guste pero resulten tanto como nosotros ¿y qué ha pasado desde allá hasta ahorita? pues seguimos seguimos picando piedra como decimos acá seguimos echándole muchas ganas cantando abriendo conciertos buscando foros presentando presentamos algunas canciones que se estrenaron en plataformas digitales y ahorita precisamente ahorita estamos haciendo presentaciones a lo largo del estado de Veracruz en algunas zonas de Tlaxcala por ejemplo próximamente donde estaría Tlaxcala y pues así estamos ¿qué surgió después de la voz de México? ¿cómo fue ese cambio? digo ya tenías una carrera previo a este reality pero después de la voz ¿qué surgió? ¿qué pasó? ¿qué sucedió? ¿sabes del reality? bueno ¿qué sigue? fíjate que estar en la voz es un pateaguas porque pues antes uno hace una carrera inicia unos pasos pero después de la voz después de la enseñanza de la voz después de de ese de forjar ese ese talento que traemos pues después de enfrentarnos ¿no? a los diferentes compañeros que por demás está decir que tienen un talento inimaginable pues es es un un proceso muy muy grande de cambio ver las cosas totalmente distinto ver el escenario diferente ver el público con otros ojos y valorar aún más valorar aún más que si hay cinco personas en frente que si hay diez personas que si hay dos mil personas en frente realmente es es tan tan lleno y yo creo que es la enseñanza más grande que me dejó la voz México ¿no? es aprender a valorar el público a valorar el escenario estuvimos en grabaciones con con el juego cerrado no había público y entonces realmente eso de nosotros valoramos muchísimo y que se siente por ejemplo estar cantando y sentir porque debes de tener el sentimiento dentro de que hay mucha gente o estás interpretando para millones de personas que no están ahí enfrente pero que si si estaban viendo pues el nervio o sea el nervio no cambió nada y al contrario fue muchísimo más nervio porque pues saber saber que en esa actuación te va a ver pues prácticamente todo México realmente sí te impone te impone muchísimo y esa es la primera enseñanza yo creo que desde que pisas ese escenario la primera enseñanza es esa saber que cualquier movimiento que des cualquier nota que evitas va a estar juzgada por cada televidente oye y bueno y cómo se le hace para no perder la sencillez que igual has pisado el escenario que no muchos pisan hay mucha gente que lo intenta entre miles dicen de los oportunidades cómo le haces para no perder la sencillez la oportunidad digo porque lo vemos y siempre lo saludamos y todo y siempre tienes una sonrisa para todo que se acepte porque hemos visto cómo la gente se te acerca y lo saludas de esa manera y hay otros que lo mencionas yo creo que lo esencial es nunca olvidarte nunca olvidar de dónde venimos qué somos y eso siempre va a estar siempre va a estar en medida que estar presente con nosotros pues es la medida en la que uno puede llegar a crecer en algún momento ¿esto del reality te ayudó a ti a cimentar tus bases en la actividad tus composiciones todo lo que tú haces o salido del contexto? no, definitivamente sí yo había experimentado la composición un poco pero después de eso después de ese proceso de pisar ese escenario de estar con los maestros de canto con los compañeros exploras otras áreas exploras un poquito más y vas un poquito más allá y sí te ayuda te ayuda muchísimo bueno yo creo desde mi experiencia a desinhibirme a agarrar el lápiz y a soltarte un poquito más y dejar que que fluya y que salga yo creo que esa es la esa es la enseñanza en torno a la composición ¿y qué le dirías tú a esas personas que de repente no, yo por qué voy a entrar a un rally si yo ya tengo una carrera o me dedico a cantar a las fiestas o me dedico a seguir mi carrera musical en solista lo que venga porque hay mucha gente que hemos visto que son muy talentos y que no pasan de digo respetable tienen una carrera musical muy buena van en grupos musicales o van a en conjuntos lo que sea pero pues no se atreven a pisar un escenario con una voz o que piensan que ese rally no les va a dejar nada fíjate que yo te hablo de mi experiencia tú pensabas lo mismo pensabas exactamente lo mismo hice la audición hace como unos ocho o nueve años y lamentablemente yo no fui seleccionado pasé algunos libros pero no no fui seleccionado entonces era como que la idea de que no sabes qué eso no es para mí porque pues eso porque desimagen y no lo que yo quiero hacer es muy diferente y no voy hacia el tema de vender producto pero viéndolo de una manera distinta es una plataforma super grandísima y si de esa manera tú puedes enganchar con el público yo creo que tomarla tomarla siempre las oportunidades solamente se presentan una vez y por pequeña que pueda parecer esa oportunidad es muy importante muy importante no sabemos de dónde va a llegar claro y le recomendarías a las personas así definitivamente sí y qué viene ahora para ti ahorita estamos preparando el disco ese tan anhelado disco que venimos hablando ya desde como dos años queremos que nos vengas a presentar acá con nosotros a ver si ahora sí ya nos hace del rogar ya ahorita ya que estamos ya más en la chocha ya platicando contigo esperamos que ya ya sea este ese no sé que vengas aquí y mínimo nos lo enseñes y así y ya te vayas a cantar a otro lado ya para con todísimo gusto vamos a vamos a seguir por ahí el camino con los chicos de HR y pues presento con ustedes precisamente vamos a presentarlo y viene un camino viene un camino muy bonito para todos pues te deseamos el mayor de los éxitos y sabemos que lo vas a tener porque un talento como él pocas veces se ve hemos conocido grandes cantantes a nivel nacional internacional y en Veracruz desde Cerro Azul tenemos una eminencia de voz que todos ustedes tienen que conocer síganlo en las redes sociales Juan Jesús Martínez oficial en todas las plataformas en Instagram Facebook Twitter y en Youtube también podemos escucharlos y en plataformas digitales y en plataformas digitales con Jesús Martínez ahí están los sencillos y algunos jóvenes perfecto ahí está la información y por supuesto ustedes tienen que apoyarla porque tenemos que apoyar todo ese talento veracruzano mexicano que está presente en cada uno de nuestros corazones y bueno cada vez que lo van a interpretar más bien que lo van a escuchar interpretar se les va a poner la piel de gallina como a mí Gracias, gracias, gracias a ustedes Señor Edelacruz nos vemos en una próxima ocasión Hasta la próxima aquí viene la bamba aquí viene la bamba de Santa Cruz una tierra muy vieja una tierra muy vieja aquí viene la bamba aquí viene la bamba de Santa Cruz una tierra muy vieja una tierra muy vieja una tierra muy vieja